Un trabajo se puede ver en los distintos rincones más alejados del Perú. Marilu Bigol está con nosotros, ha cumplido una magnífica labor en UNICEF y está a punto de empezar nuevos capítulos en su vida, pero vale la pena reflexionar sobre estos últimos 24 años de su vida. Marilu, bienvenida siempre en casa. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Te debo confesar que me da un poco de roche esta entrevista. Bueno, lo comprendo, lo del pudor, porque no eres así como de exhibirte frecuentemente en medios, pero nos ha tocado un poco a mí hacer periodismo en los últimos 24 años y a ti tener un cargo en UNICEF. Entonces he sido testigo de excepción de lo que ha hecho UNICEF por los niños del país y cuando me llegó la noticia de que cambia tu vida y empiezan nuevos capítulos, sí me parece muy interesante tu reflexión en torno a lo que se ha hecho y a lo que se puede articular desde el Ejecutivo y de las organizaciones como UNICEF. ¿Te convencí o no? No, totalmente. Muchas gracias, de verdad. Encantada de estar contigo, encantada de estar un domingo al mediodía conversando contigo, aunque también podríamos estar bailando marineras. También, sería una linda forma de celebrar el día del trabajo. Nos toca conversar y efectivamente yo creo que es una bendición haber tenido la suerte de estar en UNICEF porque es un equipo maravilloso, es una organización maravillosa, es una organización con presencia en 196 países y territorios y no me canso de agradecer, digamos, la suerte, la suertaza de haber podido trabajar con UNICEF y de haber podido trabajar con aliados maravillosos como es el caso de RPP, ¿no es cierto? En donde durante los últimos años hemos visto cómo mejoraban algunos indicadores en términos de mortalidad infantil, de desnutrición crónica, de acceso a la escuela, una mejora, digamos, que empezaba a fructificar en términos de la calidad educativa, la pandemia indudablemente ha significado una involución, cómo, digamos, la pobreza extrema, la pobreza y pobreza extrema, que es la más dura, bajó en los últimos años a pesar de que con la pandemia se ha implementado nuevamente. Y, en fin, he sido testigo o hemos sido testigos de excepción, tú desde los medios y yo desde donde me tocaba estar, de cómo el país iba evolucionando favorablemente y mejorando sus indicadores sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esta cosa se debe, creo yo, a que UNICEF es una organización neutral que trabaja con absolutamente todos los estados y todos los gobiernos del mundo, y cuyo leitmotiv, cuyo motor central son los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, ¿no? Y en este camino, yo en lo personal debo decir que me he sentido sumamente acompañada de RPTI y de la gran labor que hacen de responsabilidad social y de sostenibilidad para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro compromiso, entre otros, es que la población esté minuciosamente informada. Recuerdo estas campañas cruzadas entre RPP y UNICEF para que todos entiendan que era gravísimo mantener esos índices de anemia en nuestro país porque las lesiones eran irreversibles y la anemia es silenciosa. Entonces, esa preocupación conjunta por entregar información y que la madre reaccione, porque teníamos alimentos que podrían revertir el estado del niño, pero mientras la madre no estaba informada y no asistía a lo que era un despistaje, claro, ¿cómo se enteraba si el niño era anémico o no? Y ahí, y en otros momentos, ha habido un trabajo importantísimo en entregar oportunamente la persuasión para salir de ese estado. Me parece que la pandemia también ha hecho que se paralicen muchos proyectos que se tenían que implementar casa a casa, pero estamos deseosos de recuperar el tiempo perdido. Y un poco, nada, UNICEF siempre ha sido, en los últimos 24 años bajo tu dirección, clave no solo con lo de la anemia, con la educación, con el agua, con la violencia sexual en los niños, con respetar hasta eso. Yo me acuerdo una preocupación tuya era como, ¿por qué al niño le van a cambiar las primeras clases al castellano si su lengua nativa es el quechua? Y era muy interesante, porque hay que entender e informar la diversificación de tu trabajo, y ahí yo sí quisiera que nos ayudes, ¿cuántos aspectos de la infancia has podido abarcar en nuestros últimos 24 años desde el cargo que has tenido en la infancia peruana? Bueno, yo tengo lo primero que, digamos, yo como jefa del área de comunicación que fui, en realidad he sido una transmisora de los contenidos técnicos que producían mis colegas desde el área de programas, ¿no? Ellos son la cocina, ¿no? Y nosotros desde comunicación de alguna manera metabolizamos los contenidos para que lleguen mejor. Y yo creo que tú has dicho una cosa que a mí me parece clave, Mauricio, y que tiene que ver con la educación a las familias, ¿no? Yo recuerdo mucho esta frase maravillosa de la radio, está más cerca de la gente, ¿no? Y yo creo que la radio es un instrumento muy potente para llegar a las familias, y creo que lo que necesitan las familias para poder tomar decisiones más asertivas con relación a sus niñas y a sus niños es precisamente eso, información y convicción. Convicción con relación a algunas prácticas que hay que cambiar, ¿no? Información para saber cuándo deben de cambiar y cuándo deben de hacer determinadas cosas. Pero creo que desde el otro lado del mostrador, y tú has mencionado también el tema de la interculturalidad, necesitamos comprender al otro. Creo que somos una sociedad poco empática, creo que no somos una sociedad lo suficientemente empática, creo que no somos a veces capaces de ponernos en los zapatos del otro. Y creo que INSES, desde su rol de cooperación internacional, pero también me parece que RPP, desde su rol como medio de comunicación, ha intentado o hemos intentado de manera recurrente apoyar al Estado peruano para que comprendamos la diversidad de nuestro país. 47 lenguas originarias, 47 lenguas originarias, 14 familias lingüísticas. Y bueno, yo siempre he dicho, si es que a mí me hubieran educado en mis primeros años de escuela, hubiesen sido en ruso, probablemente hubiese quedado muy perdida, ¿no? Como se dice comúnmente, más tardía te cuida en tómbola, ¿no? ¿Y por qué? Porque evidentemente uno recupera los saberes de su casa y el lenguaje corresponde a una estructura cultural. Entonces creo que ha sido muy importante, digamos, trabajar con las familias, trabajar para que haya mejor y más nutrición, trabajar para que haya mejor y más educación en las lenguas originarias de la familia. Y ahora yo miro con mucha complacencia cómo estamos avanzando hacia otros grupos más vulnerables, ¿no? Cómo se ha avanzado, por ejemplo, hay un camino inmenso por recorrer, pero cómo se viene avanzando desde los medios de comunicación y también desde el Estado para llegar, por ejemplo, a poblaciones con algún tipo de habilidad diferente, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, aparecen los lenguajes de señas, uno ve que va por la calle y hay rampitas para las sillas de ruedas. O sea, somos una sociedad todavía muy imperfecta y estamos avanzando y yo creo que de cara a estos dos años de pandemia que han sido de terror para absolutamente todos. ¿Devastadores? 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 Esa creo que es la palabra, devastadora. Creo que describes en una palabra... Pero, pero... Dale, Marilu. No, no, solamente quería decir, creo que tenemos que estar muy atentos para no retroceder en lo avanzado y la pandemia nos ha hecho retroceder, ¿no? Entonces creo que esto hay que mirarlo con mucha acuciosidad. Todas estas políticas internacionales que se han aplicado en nuestro país, teniendo a distintos interlocutores en 24 años, has interactuado con muchos ministros de educación, con muchos presidentes, pero la esencia era esa, o sea, no abandonar el amor que tenemos que sentir todos y cada uno de los peruanos por los niños, por los niños. Y eso has puesto de manifiesto en todo tu trabajo, Marilu, que te lo agradecemos desde acá y te deseamos muchos éxitos en todo lo que emprendas de ahora en adelante. Te agradezco mucho, Mauricio, y efectivamente sí, creo que hay mucho amor, pero creo que también debemos recordar de manera recurrente que la salud, que la educación, que la vida sin violencia, que el juego, que la no violencia, que el tener una casa digna, que el acceder a agua potable, a desagüe, etc., son derechos de las personas. Y creo que solamente vamos a construir una sociedad más equitativa y pacífica cuando todos pongamos nuestro granito de arena para que estos derechos se cumplan, no para uno, sino para todos. Así que supongo que en mi vida de jubilada voy a seguir trabajando en lo que creo que es una convicción y una lección de vida que me deja UNICEF y la cual agradezco muchísimo. Muchas gracias, Marilu. Un fuerte abrazo, muchos éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Te espero sigamos en contacto. Aunque no estés dentro de UNICEF, tu experiencia siempre va a enriquecer las políticas públicas vinculadas a infancia. Gracias. Gracias, Mauricio. Un feliz día del trabajo para ti y para todos los colegas de RPP. Para Amelia, que está detrás de cámaras, una línea muy especial. Y nos está apurando a los dos porque se me dan los tiempos de la mano. Gracias, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Este lunes vamos a presentar en ampliación de noticias los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública de CPI sobre la aprobación y desaprobación de la gestión presidencial, la intención de voto para la Alcaldía de Lima y la evaluación de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. No se pierden mañana, ampliación de noticias. Los dejo.